¿Qué es la iniciativa para los derechos y los recursos, Reichsand Resources, una ONG domiciliaria en Estados Unidos? En este momento la iniciativa para los derechos y los recursos, Reichsand Resources, una ONG domiciliaria en Estados Unidos, está realizando el primer diálogo a nivel latinoamericano. Es el 14 diálogo que ellos hacen a nivel del mundo, pero el primero en América Latina. Y el tema focal son los bosques, la gobernanza y el cambio climático. En ese marco general, que es el campo de trabajo de RRI, nos vamos a dedicar durante dos días, 21 y 22 de marzo, a explorar caminos, por lo menos de diálogo inicial entre industria extractiva, gobiernos y comunidades que habitan territorios forestales para ver, digamos, las dificultades que se están presentando por el aumento de explotaciones mineras, sobre todo en zonas forestales, donde además el territorio es colectivo, bien sea de pueblos indígenas o de pueblos prodescendientes. Eso no es solamente en Colombia, se da en Guatemala, se da en Panamá, se da en Perú, y en general en toda la cuenca amazónica. Y entonces, el desarrollo de esta industria está generando problemas, digamos, y alta conflictividad social. Entonces, RRI, digamos, con la colaboración de la Asociación Ambiente y Sociedad, estamos citando, digamos, a sectores del gobierno, sectores de la industria, sectores representantes de ONG y de organizaciones comunitarias, a un diálogo abierto durante dos días en el auditorio de Compensar.